Muy buenas tardes a todos. Les informo de la videoconferencia que hemos tenido todos los presidentes y presidentas autonómicos con el presidente del Gobierno de España. Es la segunda videoconferencia que hemos tenido desde la declaración del estado de alarma, que, como saben ustedes, fuimos la primera comunidad autónoma en solicitar. Pero antes de informarles a todos ustedes, quiero que mis primeras palabras sean palabras de aliento, de cariño, palabras de apoyo a los afectados, a quienes están aislados, a los familiares y, muy especialmente, a las personas fallecidas y todos sus seres queridos. Junto con el dolor, también la separación, son circunstancias muy duras. En la reunión he insistido en la importancia de la coordinación de la unidad de acción y he trasladado necesidades y medidas que voy a informar. Es verdad que lo primero que ha hecho el presidente del Gobierno en su intervención ha sido anunciarnos la oportunidad de establecer el estado de alarma y diré cuál va a ser nuestra posición. Pero, como saben ustedes, los esfuerzos principales de la Junta de Castilla y León que presido, un Gobierno cohesionado y sólido para luchar contra esta crisis, se preocupa, en primer lugar, de garantizar, por un lado, la atención sanitaria y las personas que precisan más ayudas, muy especialmente, en los servicios sociales en general, en las residencias de mayores o en su domicilio. En segundo lugar, garantizar el abastecimiento y la distribución en la cadena alimentaria y de los productos de primera necesidad. Y, en tercer lugar, el mantenimiento de la actividad económica y del empleo, que consideramos que son fundamentales para garantizar las bases de la recuperación posterior. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León pidió el viernes, día 13, la declaración del estado de alarma para la comunidad autónoma para el territorio de Castilla y León. Inmediatamente después, tan solo unas horas después, el presidente del Gobierno de España había anunciado la aprobación del decreto de alarma. Hoy nos ha anunciado que va a remitir al Congreso de los Diputados la prolongación del estado de alarma por 15 días más. Desde la Junta de Castilla y León, respaldamos, apoyamos esta petición que hace el presidente del Gobierno de España. Tenemos que apelar a la responsabilidad individual, que todo el mundo sea consciente, desde luego, que la reclusión domiciliaria, el aguardar, el quedarnos en casa, es fundamental, sobre todo porque protege la salud de todas las personas, protege la salud de toda la sociedad. Por tanto, hago un llamamiento y una apelación a esa responsabilidad individual. Hemos pedido mayores restricciones por parte del Gobierno de España en lo que es la movilidad de la población en general. Restringir determinadas actividades comerciales, cerrar los lugares de culto, también restringir, reducir, suprimir la actividad industrial no esencial. Y, además, tengo que decir que hemos pedido que las vacaciones de verano puedan hacerse coincidir con el mes de abril para que la actividad industrial no se resienta. También hemos pedido mayor control en las calles y mayor control por las carreteras. Tengo que decir que hemos pedido, en otro orden de cosas, que los criterios de información respecto del coronavirus no se haga por comunidades autónomas porque hay distintas peculiaridades dentro de cada comunidad autónoma, como la de Castilla y León, que no es una comunidad autónoma uniprovincial. De hecho, hay determinadas provincias en nuestra comunidad autónoma que, por su cercanía a otras comunidades autónomas con mayor incidencia, sufren en esa situación. Insistir en que todas las comunidades autónomas estamos en el mismo equipo, todas las comunidades autónomas estamos en el equipo del Gobierno de España en estos momentos. Le hemos reclamado algo fundamental. Le hemos reclamado material. Necesitamos, en estos momentos, más material que nunca. Necesitamos algo a lo que se había comprometido el Gobierno de España. TECS, para hacer el test rápido o molecular, para hacer las pruebas cuanto antes a los profesionales sanitarios, a las personas afectadas. Y también hemos pedido al Gobierno de España que se haga un cauce seguro para aquellas comunidades autónomas que estamos comprando material en China y no nos perdamos en la burocracia de ese país. Necesitamos un puente aéreo seguro para que la mercancía que compra la Junta de Castilla y León en China llegue de manera segura y de manera rápida lo antes posible. También hemos insistido en la necesidad de que se nos traslade cuanto antes más material de todo tipo. He hablado del test, he hablado de las mascarillas, he hablado de batas, de todo tipo de lencería que se necesita para actuar en estos momentos. También he pedido la necesidad de apoyo en la ciudad, en la provincia de Segovia, por cuanto el hospital está en una situación límite. Hemos pedido el apoyo del Ejército y esperamos contar con su apoyo en el futuro. Decir también que, como novedad fundamental, vamos a contratar a sanitarios procedentes del último año de formación especializada como adjuntos para reforzar el sistema durante el estado de alarma. Estamos hablando de medio millar de profesionales en el último curso de formación, entre médicos de las diferentes especialidades, enfermeras, farmacéuticos, biólogos y psicólogos. Además, desde la Junta de Castilla y León vamos a impulsar un plan de fidelización de los médicos internos residentes, los conocidos como MIR, del último año, con contratos adjuntos de dos años prorrogables, más uno más, en los hospitales donde se necesiten reforzar los servicios. Tengo que decir a este respecto también que estamos distribuyendo equipos de protección individual de 160.000 mascarillas en las residencias de mayores y para la asistencia a domicilio en toda la comunidad de Castilla y León, en las nueve provincias de Castilla y León. Estamos llegando a todos los rincones, a todas las residencias, a todas las personas a través de ayuntamientos o directamente de las residencias. Decir también que en este ámbito de atención social hemos puesto en marcha los equipos COVID, los hemos denominado así, con personal médico para atender a las residencias. Esto está funcionando bien. También el refuerzo de la red de protección a través del 012 para llevar comida, para llevar medicinas a las personas a su domicilio o a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. También estamos ampliando el servicio de teleasistencia para personas mayores, para dependientes, en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Queremos ayudar a las familias en el ámbito de la vivienda. En este sentido, vamos a aplazar el pago de la cuota mensual de compra de vivienda de promoción pública y el pago de la renta en alquileres de la vivienda de la Junta de Castilla y León. Esta es una medida que va a ayudar, que va a beneficiar a más de 9.000, casi 10.000 familias con una cuantía global de un millón y medio de euros al mes, mientras dure el estado de alarma. Quiero decir que, dentro de lo que es el diálogo social, se anunciará el próximo martes medidas para la protección de los trabajadores, la estabilidad de las empresas y la conciliación de las familias. Quiero, antes de anunciar lo que son estas medidas, reconocer el esfuerzo de aquellas empresas, de aquellos autónomos que están aguantando el tirón sin hacer expedientes de regulación de empleo. Están en la mesa del diálogo social y se anunciará en los próximos días medidas de protección para los trabajadores afectados por ERTE, también ayudas a la contratación de trabajadores despedidos por causas vinculadas por el COVID o por empresas cerradas por el coronavirus, y también ayudas para el pago de la tarifa plana de los autónomos, entre otros. En el ámbito económico, quiero recordar algo muy importante. Por un lado, hemos aplazado el pago de impuestos a empresas y familias con un impacto beneficioso para las empresas y familias de 42 millones de euros. Hemos habilitado 100 millones de euros en cuatro líneas para dar liquidez y crédito a pymes y autónomos, para sostener a las micropymes y a los autónomos, por un lado, la línea de liquidez. En segundo lugar, una línea de apoyo a la actividad para las pymes. En tercer lugar, una línea de financiación para las fórmulas de teletrabajo y de modernización de las propias empresas. Y, en cuarto lugar, aplazamiento de pagos sobre créditos para mejorar y facilitar la liquidez. Y garantizamos el pago a los proveedores de la Junta de Castilla y León en tiempo breve. En cuanto al abastecimiento alimentario, nos hemos centrado en potenciar la cadena alimentaria. Es fundamental el trabajo de las personas del campo que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Es fundamental también el trabajo que se realiza en la industria agroalimentaria. Y, por supuesto, es imprescindible la cadena de distribución. Todos los hombres y mujeres que están trabajando en estos tres ámbitos son los que garantizan el abastecimiento alimentario a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país. Por otro lado, también vamos a ampliar los plazos, modificar los requisitos de las ayudas a la industria agroalimentaria para apoyar a las empresas que tienen problemas derivados del coronavirus, pero que quieren mantener la inversión. Es fundamental, y el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo, me he esforzado en transmitírselo al presidente del Gobierno, en organizar y garantizar los suministros en cuanto a tés, mascarillas, batas y todo el material que se necesita en estos momentos. También el equipo de protección individual para el personal sanitario y personal que trabaja en el ámbito social es fundamental para la cadena alimentaria, para la industria agroalimentaria y la distribución. Necesitamos kit de diagnóstico de COVID y todo tipo de suministros sanitarios y fármacos. En este sentido, tengo que insistir que es fundamental, y ahí le hemos coincidido varias comunidades autónomas, garantizar la producción farmacéutica. Hemos insistido y ha explicado el presidente del Gobierno, lo hará luego, que se quiere garantizar, y estamos todos ahí unidos, el suministro del material. Es el Gobierno el que tiene que garantizar el suministro del material que se necesita en el ámbito sanitario y social, en el ámbito de la cadena alimentaria. Y también tiene que garantizar la producción nacional para orientar la industria que está destinada a este ámbito para que pueda autoabastecerse en nuestro país, nuestra nación. Le hemos reclamado fondos adicionales. Le hemos reclamado fondos que multipliquen por cuatro la ayuda que hasta estos momentos hemos recibido en el ámbito social. Consideramos que la comunidad autónoma de Castilla y León, que tiene unos porcentajes de personas mayores, que tiene unos porcentajes muy superiores a otras comunidades autónomas, es imprescindible que se incremente la ayuda a nuestra comunidad autónoma. Quiero hacer una defensa clara de la sanidad pública. Hoy, en Castilla y León, hay más recursos al servicio de la Consejería de Sanidad, hay más profesionales al servicio de la Consejería de Sanidad que antes de la crisis económica. Y, además, somos una de las comunidades autónomas que menos concierta con la sanidad privada. Tenemos un compromiso con la sanidad pública. Quiero que quere medirianamente claro. También hemos insistido en lo que es el abastecimiento de productos básicos, facilitando, lógicamente, el flujo en toda la cadena de distribución. Hemos insistido en esas medidas de confinamiento, pues desde, ya lo he dicho, cerrar los lugares de culto, reducir la movilidad. El presidente del Gobierno ha dicho que se ha reducido mucho la movilidad en el transporte por carretera, por ferrocarril. Nosotros hemos insistido en que es fundamental continuar en esa línea. Y ya para ir concluyendo y ponerme a disposición de las preguntas de los periodistas, estamos trabajando sin descanso para afrontar el ataque de este virus. Estoy al frente y no voy a parar hasta vencerlo. Con todas las consejerías de la Junta, con todos sus equipos, haciendo lo posible, coordinado con las administraciones públicas, el Gobierno de España, las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Todos tenemos que hacer lo posible. Hay que quedarse en casa para evitar contagiarse y contagiar a los demás. Nunca nuestra generación había vivido algo así. Se lo habremos podido oír a nuestros padres o a nuestros abuelos. Ellos vivieron circunstancias muy duras. Cuanto más estemos en nuestras casas, antes veremos el final del túnel. Antes veremos la luz de la esperanza. Vamos a ver cómo en los próximos días aumentará el número de afectados, de fallecidos. La situación es difícil porque las medidas que estamos tomando y que se han tomado hace unos días se verán los resultados dentro de unos días más. Serán días duros, vendrán dificultades y las medidas, como he dicho, tardarán en dar resultado. Pero tenemos que insistir precisamente para acabar con esta pandemia. Quiero aplaudir a todas las personas que están trabajando estos días para garantizar que el país funcione, para garantizar que todas aquellas personas que estamos en nuestras viviendas podamos acceder a los productos esenciales y básicos. Y quiero dedicar estos minutos de agradecimiento a los que se exponen más directamente a los afectados, como son los sanitarios, los servicios sociales y los de protección ciudadana, los servicios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de protección civil. Están a prueba los valores y la resistencia de la sociedad de Castilla y León y de España. Están a prueba los valores y la resistencia del mundo como lo conocemos. Estoy convencido, viendo la cara de tantas personas, estoy convencido que vamos a superarlo juntos. Estoy convencido que con serenidad, con confianza, con solidaridad, con valor y energía, vamos a triunfar en esta batalla contra el virus. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Comenzamos con el turno de preguntas. Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. ¿Científicos españoles, incluidos de Castilla y León, piden un confinamiento total, salvo servicios imprescindibles, es decir, mucho más intenso que ahora, para las regiones más afectadas como Castilla y León? ¿Se lo ha planteado en algún momento? Se lo hemos planteado al Gobierno de España. Hemos hecho órdenes muy estrictas desde el minuto uno. Antes de que nadie pensara en qué íbamos a vivir esta situación, tenía conversaciones con los miembros del Gobierno de España, pidiéndoles medidas duras de control del transporte público, de confinamiento de determinados territorios, hasta llegar al viernes 13, en el que pedimos el estado de alarma de nuestra comunidad autónoma que desencadena la situación que estamos viviendo. Creo que es fundamental insistir en esas medidas de confinamiento. Estamos haciendo recomendaciones, recomendaciones como cerrar los lugares de culto y recomendaciones al Gobierno de España. Estamos llegando al máximo de lo que nos permite la legislación, el decreto de alarma del propio Gobierno. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Las primeras informaciones señalan que durante la reunión de esta mañana Pedro Sánchez ha anunciado su intención de llevar ante el Congreso la petición de 15 días más de estado de alarma. ¿Nos lo podría confirmar y darnos su opinión sobre hasta cuándo se puede alargar esta situación? Sí, efectivamente, nos lo ha pedido. El respaldo de todos los presidentes y presidentas ha sido unánime. No sabemos en estos momentos, son los expertos, los científicos, los que nos tienen que marcar el camino. Pero el asesoramiento que tiene la Junta de Castilla y León a la Consejería de Sanidad, a la Consejera de Sanidad, nos recomiendan, desde luego, que apostemos por prolongar estos 15 días más. Con la semana que nos queda serían tres semanas para afrontar este confinamiento. Vuelvo a decir, la reclusión domiciliaria de hoy garantiza la salud de toda la sociedad en el futuro. Carlos de Frutos, Radiotelevisión, Castilla y León. ¿Se ha pedido al presidente Sánchez un endurecimiento del estado de alarma, como sí se hizo la semana pasada desde Castilla y León? ¿O se ha barajado la posibilidad de un estado de excepción al modelo italiano? Se lo hemos pedido de manera casi unánime por parte de las presidentas y presidentes. El presidente del Gobierno ha dicho que se están adoptando medidas de confinamiento mucho más duros que lo que se están adoptando en el estado italiano. En estos momentos yo no puedo comprobar esa situación. Confío en la palabra del presidente del Gobierno. Pero sí tengo que decir que todas las medidas que en estos momentos se adopte por parte del Gobierno de España tendrá nuestro respaldo. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Qué le parece que se prorrogue el estado de alarma y qué mensaje lanza a la población? Yo tengo que lanzar un mensaje de serenidad y un mensaje de confianza y un mensaje de responsabilidad individual. Lo que cada uno esté haciendo con su vida, quedándose en casa, está ayudando a sus familiares, a sus seres queridos, a las personas que más queremos, a las personas mayores, a las personas que conocemos y un mensaje también de civismo, de compromiso con la sociedad de Castilla y León y de España. Tengo que pedir paciencia, tengo que pedir comprensión. Estamos viviendo una crisis mundial que no habíamos vivido jamás antes. Vuelvo a insistir, vamos a vivir en los próximos días momentos duros, pero no es menos cierto que también pasados esos días veremos la luz al final del túnel. Sonia Calleja, Agencia ICAL. ¿Se ha abordado en la reunión la posibilidad de cerrar actividades productivas no esenciales y acercarse al modelo de cierre total implantado en Wuhan y las consecuencias que esto tendría para territorios como Castilla y León? Sí, hemos pedido al presidente del Gobierno eso que usted me está preguntando, que me está preguntando Sonia más concretamente. Él ha dicho que iba a valorar esas medidas y que hablaríamos a lo largo de las próximas horas. Estamos a disposición del presidente del Gobierno. Bueno, consideramos que es fundamental que adoptemos medidas más duras para poder acabar cuanto antes con esta situación. Inés Santos, León Noticias. En el día después de esta crisis sanitaria, ¿cree que la fortaleza económica de Castilla y León será suficiente para la reactivación? ¿Ya se está trabajando en el escenario y en las medidas a tomar el día cero más uno? Estamos trabajando y se está coordinando con el Gobierno de España. Ya ha habido reuniones por parte del consejero de Economía y Hacienda, por parte del consejero de Empleo e Industria. Estamos trabajando con los agentes económicos y sociales de Castilla y León. Estamos anunciando, he tenido la oportunidad de anunciar a modo de resumen algunas medidas, otras han sido novedades. Se concretarán en los próximos días medidas todavía más detalladas y estamos trabajando para no solo soportar esta situación, sino para poder afrontar con fortaleza el futuro económico que será difícil también después de esta etapa de crisis de coronavirus. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Ha llegado ya el avión que se esperaba con el material sanitario? Si no es así, la consejera de Sanidad señaló el viernes que había equipos de protección individual disponibles para garantizar las próximas 72 horas, es decir, como mucho, hasta el lunes. ¿Cómo se va a garantizar la protección del personal sanitario? Vamos a ver. Quien tiene esta responsabilidad es el Gobierno de España. Está trabajando, se nos ha dicho y se nos ha garantizado que se nos iba a suministrar. Es el Gobierno de España quien tiene que facilitar, lo he dicho al principio en mi intervención, quien tiene que facilitar un puente aéreo seguro y que todo el Gobierno de España se ponga al servicio de las comunidades autónomas para que aquel material que hemos comprado en China pueda llegar lo antes posible y seamos capaces de sortear la maraña burocrática de China. Y, por tanto, le hemos pedido, le he pedido yo personalmente que el Gobierno se ponga al servicio de las comunidades autónomas, no solo en esas gestiones que le hemos pedido, que han atendido las peticiones que se les hemos hecho, sino que se facilite un cauce ordinario y de manera continuada para que podamos hacer esa puente aéreo, podríamos entender, entre China y España de manera rápida, ágil y continuada. Ángel Villascusa, eldiario.es. Ante la posibilidad real de que el número de casos siga creciendo de forma exponencial, está la Junta de Castilla y León estudiando espacios alternativos, como IFEMA en Madrid, para establecer hospitales temporales. Si es así, ¿en qué ciudades y en qué lugares se ha pensado? La Junta de Castilla y León tiene un plan de externalización de recursos. Están establecidos y pensados todos los sistemas, todas las alternativas, todos los centros sanitarios, en todas las ciudades donde hay centros hospitalarios, incluso en aquellos sitios donde no hay centros hospitalarios alternativos que puedan apoyar, como es el Hospital de Segovia. Hemos pedido la ayuda al Ejército y también se están buscando dentro del propio hospital espacios comunes que puedan servir de lugares de atención sanitaria. En la misma línea, pregunta Pablo Lago, del Mundo Castilla y León. Madrid está preparando pabellones de IFEMA como hospitales. ¿Sabe ya la Junta qué instalaciones va a adaptar en cada territorio para cuando llegue la saturación de los hospitales, que todas las previsiones apuntan a que llegará? Por ejemplo, las cárceles de Segovia y Soria, hoteles... ¿Saben qué van a adaptar como hospitales improvisados y cuántas plazas extrahospitalarias preven? Porque está claro que hay que adoptar medidas de anticipación para evitar colapsos como el que ya sufre Madrid o zonas de Italia. Desde hace varios días tenemos, incluso diría que más de una semana, tenemos un plan de externalización de recursos, de movilización de recursos sanitarios, pensados única y exclusivamente en el coronavirus. Y aquello donde no pueda llegar la sanidad pública, tenemos la posibilidad, la sanidad pública de Castilla y León, tenemos la posibilidad de utilizar otros recursos, como los que usted ha mencionado. Se están movilizando las camas de la enfermería, de las cárceles de Segovia y de Soria, para ponerlos a disposición de los centros hospitalarios de Soria y Segovia. En cada localidad, en cada provincia, hay un plan adaptado a las circunstancias y en función de cada situación y el momento crítico, se irán tomando decisiones. Hay un plan perfectamente diseñado, vuelvo a insistir, por la Consejería de Sanidad, en coordinación y en colaboración con los gerentes hospitalarios, los gerentes de área y los gerentes de atención primaria, para saber qué es lo que hay que hacer en cada momento, teniendo en cuenta las circunstancias que vamos a vivir. Félix Oliva, Tribuna de Salamanca. ¿Cuántos ERTE se han solicitado en Castilla y León? ¿A cuántas personas afectan? ¿Y qué capacidad de aguante tiene la economía de la comunidad ante esta situación? Bien, tengo que decir que mañana, lunes, elaboraremos toda la información al respecto. Los últimos datos son hasta el jueves. Durante todo el fin de semana se están registrando medidas online y de manera telemática y a lo largo de toda esta semana les iremos informando de manera puntual. Oscar Rodríguez, Agencia EFE. La consejera nos informó ayer de que los datos concretos sobre la situación en residencias de ancianos estarán la próxima semana. Por los datos que van recopilando, ¿qué situación general se observa en las residencias de mayores en cuanto a afectados? Y, si es posible, ¿cuáles se están viendo más afectadas, medio rural o medio urbano? Decir que, según los datos que disponemos, al mediodía de ayer, podemos informar que el número de personas afectadas en residencias han aumentado en 17 personas, de 121 a 138 personas. Los aislados han pasado de 821 a 1.142 y el número de personas ha pasado de 22 a 23. Mañana se facilitarán los datos actualizados. Esta pandemia está afectando por igual al mundo rural y al mundo urbano. Aprovecho para trasladar ese mensaje a las personas que viven en el medio rural que deben seguir las mismas recomendaciones que en el mundo urbano. César Aldecoa, Esradio Castilla y León. Ayer nos confirmó la consejera de Sanidad que las personas mayores en residencias podrían salir de los centros a sus casas si no tenían síntomas ni contactos. ¿Ha mejorado la situación en las residencias, especialmente en la de la beneficencia de Valladolid? ¿Va a reforzarse el personal con profesionales y o voluntarios? En primer lugar, la situación de las residencias se lo acabo de explicar. En segundo lugar, el caso concreto de la beneficencia. Se ha incorporado nuevo personal. También se sigue suministrando material de protección individual. Se han incorporado una red de voluntarios para el cuidado de personas mayores o personas con discapacidad. 90 personas ya han respondido afirmativamente a este llamamiento. Manolo Rodríguez, Cadenaser. ¿Le ha pedido a Sánchez que el Ejército desinfecte las residencias de mayores de la comunidad? Sí, o mejor dicho, no ha hecho falta porque lo ha dicho el propio presidente de Gobierno. Desde hace varios días está haciendo labores de desinfección en las residencias de la comunidad y seguirá haciéndolo donde sea necesario. Eso nos lo ha puesto él de manifiesto en su intervención. Marga Enrique, Radio Nacional de España. ¿Es recomendable que trabajadores que provengan de Madrid guarden cuarentena antes de incorporarse a alguna empresa de Castilla y León? Bueno, el decreto de alarma es bien claro. En cuanto a la limitación de movimientos, no deben producirse movimientos, desplazamientos, salvo que sean por cuestiones de fuerza mayor. Si se tiene que producir por razones de trabajo, debe hacerse con todas las garantías y desde luego aquí hacer un llamamiento, quiero apelar a la responsabilidad individual de todos para extremar precisamente la vigilancia. A partir de ahora, incorporamos las nuevas preguntas que han entrado, dando prioridad a aquellos medios de comunicación que no han preguntado antes. Ana Gaitero, Diario de León. ¿Han planteado a fábricas de Castilla y León reconvertir su producción para afrontar las necesidades de materiales sanitarios y de protección? Si es así, ¿qué sectores? Estamos trabajando en ello. Es un tema complicado. También el Gobierno de la Nación está trabajando. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Industria en este ámbito para orientar, como decía antes, la producción que se necesita en el ámbito de lo que es material de protección y en el ámbito también de la propia producción farmacéutica, donde Castilla y León, desde luego, tiene la posibilidad de trabajar mucho y bien. En los próximos días les iremos informando sobre esta materia. Carlos Rincón, La Gaceta Regional de Salamanca. ¿A qué puede deberse que Salamanca se haya situado como líder de Castilla y León en número de infectados? ¿Y si Castilla y León tiene capacidad para hacer ya el test COVID-auto en más provincias? En primer lugar, Salamanca tiene una población flotante joven universitaria muy importante. Esa es la explicación que se nos ha dado por parte de los técnicos, de los expertos. Y ahí tengo que decir que, respecto del test COVID-auto, queremos extenderlo a toda la comunidad y cuanto antes vengan lo que se está realizando en el Hospital del Bierzo, cuanto antes vengan más test, antes podremos poner en marcha ese tipo de prácticas. Vuelvo a insistir, el material está comprado en China, necesitamos que se nos garantice el canal por parte del Gobierno de España y que el propio Gobierno de España nos facilite más material que necesitamos en estos momentos. Carlos Gil, la opinión de Zamora. Nos llegan noticias de las dificultades de residencias de ancianos de Zamora para retener personal debido a la demanda de SACIL de enfermeras y auxiliares. ¿A quién se deben dirigir las residencias ante la falta de personal si necesitan refuerzos, como el que ha ofrecido el Gobierno con la UME? Mire, las personas mayores necesitan una atención especializada. No puede ir cualquier persona a cuidar a una persona mayor. Lo que tienen que hacer, y están en contacto las directoras y directores de todas las residencias de mayores, en cada provincia, dirigirse a los gerentes de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Hay en estos momentos una coordinación perfecta. Se está facilitando material, he hablado de 160.000 máscarillas para todas las residencias de todas las provincias en todos los rincones de cada provincia. Y si alguien necesita personal, como el caso que habíamos hablado de la beneficencia de Valladolid, que se pongan en contacto de manera inmediata, que se anticipen, que planifiquen para poder dar una respuesta por parte de los servicios de la Junta de Castilla y León. Laura Ríos, COPE, Castilla y León. Quería preguntar si cree que la compra centralizada entorpece la lucha de Castilla y León contra el COVID-19, si Castilla y León va a realizar compras de material de protección al margen del Ministerio y si éste les ha enviado algún material ya. Vamos a ver, en estos momentos hemos recibido en torno a 270.000 mascarillas, solo voy a hablar de mascarillas, de la ola de solidaridad que recibimos de particulares, de familias y empresas, fundamentalmente empresas, pero también de muchos particulares, que pusieron a disposición de la Junta de Castilla y León a través de las delegaciones territoriales. Esas 270.000 mascarillas han sido fundamentales para aguantar estos primeros días. En segundo lugar, hemos recibido de Ingesa, del Gobierno de España, 90.000 mascarillas. En tercer lugar, hemos recibido, en el día de ayer, 150.000 mascarillas de la confiscación que se hizo a un empresario conocido de la provincia de León, decir, aprovecho la ocasión, que hemos dado traslado a los servicios jurídicos por los hechos conocidos de quien guardaba indebidamente ese material y no los había puesto al servicio de las autoridades sanitarias para que adopten las medidas que sean necesarias, incluso llegar, si es necesario, a la vía penal. Decir que en estos momentos, por tanto, se han recibido 270.000 mascarillas de la ola de solidaridad de Castilla y León, 150.000 mascarillas de la confiscación del requisamiento de ese empresario León y también las 90.000 mascarillas del Gobierno de España, a través de Ingesa, que es la institución que se encarga de este material. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. La consejera habla de más de 8.000 contagios, pero no se plantea ampliar el COVID-auto que ya se hace en el Bierzo. ¿No cree que es necesario aplicarlo en toda la comunidad, al igual que los test rápidos, para conocer la cifra real de contagios? ¿Tienen previsto hacerlo? ¿Cuándo? Sí, está preparado el extender el COVID-auto a toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Solo estamos esperando a tener los test, que le hemos insistido todas las presidentas y presidentes de comunidades autónomas al presidente del Gobierno de España. Consideramos que los test rápidos por un lado y los test moleculares por otro son fundamentales para conocer la verdadera situación de la extensión del contagio del coronavirus. Ricardo García Aureta, El Mundo, Correo de Burgos. Los hospitales reorganizan sus plantillas y prorrogan contratos para concentrar el personal donde más falta hace y para aliviar la carga de ciertos sanitarios, pero avisan de que en un par de semanas no será suficiente. Lo mismo en las residencias de ancianos que buscan personal con experiencia en cuidados a mayores. Además, decenas de sanitarios están aislados por contagio o en observación. Harán falta más médicos, enfermería, cuidadores, transporte de pacientes y otros profesionales. ¿Tiene la Junta un plan para incorporar a la sanidad pública a todos los profesionales, jubilados o recién licenciados, médicos de la privada, que se ofrecen voluntariamente? ¿Se sabe en qué medida pierde personal asistencial cada día la Junta por el virus? Ahora, se sabe perfectamente. No tengo ahora mismo los datos. Mañana informará la consejera de Sanidad, como todos los días. Lo que sí puedo decir es que tenemos que vivir esta situación con planificación y tenemos hecha esa planificación. Acabo de anunciar una nueva medida, la contratación de los médicos internos residentes, los conocidos como MIR, con contratos estables de duración de tres años para que puedan quedarse en los hospitales de nuestra comunidad autónoma. No solo los médicos, también las enfermeras, los farmacéuticos, los biólogos y los psicólogos. Creo que eso es fundamental. Se está trabajando en otras vías, usted lo ha mencionado, los médicos jubilados, también los estudiantes internos residentes de los últimos años. Eso se informará con detenimiento. Vamos a ir viendo medida a medida, día a día, porque se está haciendo una pregunta de 15 días, de aquí a 15 días, si es verdad que hay médicos que ya llevan mucho tiempo en la cuarentena, una semana, incluso 10 días, dentro de una semana podrán estar liberados de volver a incorporarse al sistema público sanitario. Estamos también trabajando con el sistema privado, con los profesionales que trabajan en las mutuas, para que aporten su colaboración y su trabajo en el sistema público de la Junta de Castilla y León. Por último, dos periodistas, Sonia Díaz de Europa Press e Isabel Jimeno de ABC, solicitan una aclaración sobre una cuestión que se ha comentado. Ha hablado de adelantar vacaciones de la industria a abril. ¿Puede concretar más esta medida? ¿Sólo sería para la industria? ¿Cómo la ha recibido el Gobierno? Yo he hablado de pedir esa medida al Gobierno de España. El Gobierno de España ha tomado nota y lo valorará. Creo que si estamos pidiendo medidas de contención, medidas de parar la actividad industrial no esencial, sería una buena medida para negociar entre las administraciones públicas, las empresas y también los trabajadores. Es una de tantas medidas que hemos aportado desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León y desde otras comunidades autónomas. Se va a reflexionar sobre esa medida para valorar en las próximas horas, en los próximos días. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres y los hombres que nos están siguiendo, que nos están viendo. Tengo que decir que vamos a pasar momentos duros. Hemos tomado medidas muy difíciles, pero quiero trasladarles un mensaje de ánimo, de esperanza. Los mensajes que conocemos de lo que se vivió en China, ahora que ya han pasado semanas, hay luz al final del túnel. Quiero mandar ese mensaje de esperanza, de cariño, de comprensión y de acompañamiento a quienes más están sufriendo en esta crisis. Muchas gracias. 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 Gracias.